hola gente bueno me gustó bastante la experiencia de hablar con vosotros en algo que se parece al vivo y al directo así es que he decidido repetir esta vez no estoy recién levantada como veis pero bueno tampoco es que mejore mucho esto es lo que hay bueno venga vamos al lío yo quería hablaros de fantasía quería hablaros en concreto de un libro se llama el trastorno de el aráne y de los cuatro libros que rubén va a publicar de momento hay tres el primero la primavera ausente año 2018 el segundo dejadme que vea el año primero de esas cosas tengo que ir aprendiendo las a tener preparado todo antes de grabar pero de verdad que me estoy volviendo un poco loca y entonces prefiero no hacerlo vale el segundo la corona marchita 2019 y en 2021 vamos a ver no enseño mi tablet si es que se ve ruina de la luz vale se ve un poco más es que no sé cómo enseñaros para que no se vean los reflejos porque este lo tengo en formato móvil porque no me llegaba para el físico lo tendré antes que nada a qué denomino yo alta fantasía bueno pues os cuento para mí la alta fantasía es la que tiene ya de por sí mundos complejos creados que no tienen nada que ver con nuestra realidad es decir crean un mundo una civilización una historia propia todo un microcosmos digamos al estilo de tolkien de robert jordan que está tan de moda ahora por la serie de la rueda del tiempo que por cierto me muero por pillar los libros a ver si lo consigo no lo he leído lo digo con vergüenza pero no no como he leído a robert jordan ya me vale ya me vale a otros grandes sigue a casi todos de hecho vamos con la primavera ausente para que sepáis un poquito de qué va empieza en el mundo de el aráne el aráne tiene dos continentes diferenciados balaerón y tarquesia en balaerón hay cinco reinos y están como siempre a la gresca y en ellos están nuestros personajes y dios terión iba el mir son personajes muy complejos y fascinantes que dios es un chavalillo que tiene la desgracia de tener con él una figura que los demás no ven el ausente y justamente esa es la parte original de una saga de fantasía que como todas prácticamente tiene el viaje iniciático de led hoy un montón de guerras un montón de aventuras que de verdad no os podéis perder os las describo en profundidad en el redondal porque si no vamos a hacer este vídeo de eterno de momento yo he leído los dos primeros libros confieso que el tercero todavía no lo he acabado porque bueno realmente cuando tengo tragedias en mi vida pues la fantasía pasa a otro plano y no puedo leerla no sé por qué pero ahora la he retomado al cabo de mes y pico igual estoy un poquito mejor y dentro de nada seguramente os hablaré en el redondal de ruina de la luz que lo poquito que llevaba os juro que supera con creces que rubén es un autor que va encrescendo si es que se puede o sea empezó fuerte si yo más fuerte todavía la tercera es la leche yo no sé qué va a pasar con la cuarta se va a salir el tío de verdad os digo que es un maestro y que hay que leerle no os voy a contar más porque llevo no sé cuántos intentos para lavar este vídeo y en serio me estoy cansando es un poquito agotador ahora ver cómo monto los trozos porque claro he metido la pata obviamente y bueno ya sabéis que estoy descubriendo este mundo entonces ser un poco indulgentes conmigo y ya os digo tenéis detalle tanto de la primavera ausente como de la corona marchita en el blog de redondal el link lo tenéis en el perfil del canal por algún lado lo intentaré poner en la descripción y suscribiros porfa yo intentaré ir haciendo lo mejor cada vez pero si os suscribís el canal va teniendo ventajitas y se pueden hacer más cosas así que hacedme el favor vale venga chicos hasta la próxima chao redondaliers eso va por rubén chao un besito